Hola Socráticos, soy Sócrates el guitarrista, bienvenidos a un nuevo capítulo de Guitarra Socrática junto a Optimus Prime el candidato No pruebes mi paciencia mal Él es uno de mis ayudantes especiales, así que lo van a ver en algunos videos por ahí Tiene un hijo Está reconocido, ¿eh? Hoy día tenía pensado hablarles de diabazones de guitarra, trastes, acción y radios Pero realmente no tengo mucha idea de eso, así que una imagen vale más que mil palabras Así que mejor les dejo una imagen aquí, explicando sobre los diabazones, etc, etc Así que hoy día les voy a hablar de una pregunta que me hacen muy seguido a mucha gente que quiere comprarse su primera guitarra eléctrica Entonces les voy a dar algunos consejos sobre comprarte tu primera guitarra También les voy a contar sobre mi experiencia Cuando te compras una guitarra eléctrica, tu primera guitarra eléctrica Existen dos grupos de guitarristas Uno, el primer grupo que no sabe nada de guitarra Y no sabe nada sobre teoría ni nada de tocar guitarra Y el segundo grupo son guitarristas que ya saben tocar algo Llevan unos meses o a lo mejor algunos años tocando Y quieren comprarse su primera guitarra Este video que estoy haciendo es para el primer grupo Para los más novatos, los que recién están aprendiendo a tocar guitarra Porque el segundo grupo es más fácil orientarse Porque ellos ya han probado guitarra Ya pueden ir a una tienda y probar una guitarra Y diferenciar entre una y otra quizás Y comprarse ahí la que ellos más prefieran O la guitarra de su héroe favorito de guitarra, etc Pero el problema que tienen muchos guitarristas Son los que no tienen ninguna idea de qué guitarra comprar Entonces quiero orientarlo a ellos Este video está orientado a ellos ¿Qué guitarra comprar? ¿Guitarra eléctrica comprarse cuando estás comenzando O quieres empezar a tocar guitarra? Lo que recomiendo yo Y lo que recomiendo según mi experiencia Porque a mí me pasó Compren la guitarra más barata que puedan pagar Punto Generalmente cuando uno se compra su primera guitarra Es una guitarra que te la compran tus papás Te la compra tu familia Y en este lado del mundo, en el hemisferio sur Somos una zona, digamos, bastante pobre entre comillas Entonces no podemos comprarnos cualquier guitarra Que quisiéramos tener la guitarra del Slash O la guitarra, no sé de qué, de cualquier de tu héroe de guitarra favorito Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hoy día, la guitarra ha evolucionado un montón Y hay un montón de marcas que han salido De fabricaciones de distintos países, etc Entonces, la guitarra ha evolucionado un montón Hay muy buena guitarra Entonces, yo les digo y les recomiendo No se hagan tanto problema Porque cuando están aprendiendo a tocar guitarra Es justamente eso Aprendiendo a tocar guitarra Es muy probable que muchos de esos guitarristas Dejen la guitarra de lado O no quieran seguir estudiando guitarra Entonces, ¿para qué te vas a comprar una guitarra tan cara? Si después la vas a dejar botar O vas a tener que venderla O vas a perder plata, etc Compre la guitarra más barata que puedan pagar Tan simple como eso Y que les guste, no sé Fíjense en la forma, por último Que la encuentran bonita Cómprense esa Pruébenla si pueden probarla Esa es la recomendación que puedo darles Sobre comprar la primera guitarra Cómprense una guitarra barata Aprendan en una guitarra barata Por ejemplo, en internet Leí la otra vez La opinión de un guitarrista famoso Bueno, lamentablemente No me acuerdo cómo se llama Pero era un guitarrista, digamos Profesional y famoso Les voy a dejar la imagen por acá Por acá, ahí Tú sujetala Por acá les voy a dejar la imagen De la noticia Y después ustedes la buscan Este guitarrista decía De que él no estaba de acuerdo En comprar una guitarra barata Para empezar a aprender a tocar guitarra Porque a él le hubiese gustado Aprender con una guitarra mejor Que fuese más cómoda Que sonara mejor Que eso lo hubiese motivado más A tocar la guitarra Todas las personas Y todos los guitarristas Somos distintos Así que yo no sé Cómo serán ustedes O sea, yo no me veo Desmotivándome Por tocar en una guitarra barata Y con esto les cuento La historia de mi primera guitarra Mi primera guitarra Fue un regalo De cumpleaños Que me dieron mis papás Y era una guitarra Que ellos pudieron comprar O sea, era una guitarra Relativamente barata Realmente yo No tenía en mente Que quiero tal o cual guitarra Sino que yo quería Una guitarra eléctrica No más Negra, me acuerdo Que les dije Y me regalaron Un modelo Estatocaster Sunburst No era totalmente negra Pero era Sunburst Y a mí realmente Me dio lo mismo Yo quería una guitarra eléctrica Y esa guitarra Tiene varias imperfecciones Se desafina La miráis Y se desafina El puente No es muy bueno Los trastes El mástil era cómodo Sí No es la mejor madera Bueno Tiene un montón de cosas Pero para el precio Pero para el precio De esa guitarra Es más que suficiente O sea, yo encuentro Que está súper bien Vale mucho más De lo que vale Monetariamente Entonces yo aprendí Con una guitarra Barata ¿Y qué es lo que pasa Cuando aprendís Con una guitarra Barata? Esto es lo que les digo yo No hay que desmotivarse Obviamente Por tocar con una guitarra Barata Es más difícil Tocar en una guitarra Barata ¿Por qué? Porque es más complicado Hacerla sonar bien Hacer que suene bien Que todas tus cosas Tu ejercicio O el tema que estés tocando Te suene realmente bien Es difícil Es complicado Entonces piensa esto Si puedes sacarle Buen sonido A una guitarra Que suena O sea Que es más o menos Nomás Que es baratita Y es más o menos Si puedes sacarle Buen sonido A esa guitarra Imagínate lo que vaya A poder hacer después Con una guitarra Que sea más cómoda Que sea más lujosa Más bacán Que suene mejor Etcétera Va a ser lejos La diferencia Por eso yo creo Que es mejor Y aumenta la dificultad El tocar con una guitarra Barata En principio Además Cuando uno está empezando A tocar Uno no se da cuenta De eso Yo les digo Cuando yo empecé a tocar Yo no tenía idea O sea Para mí todas las guitarras Sonaban iguales Son guitarras eléctricas Suenan iguales Me daba lo mismo Una u otra No notaba Demasiada diferencia Entre una con otra Entonces Si es alguien Que está recién aprendiendo Y no sabe nada De guitarra Obviamente Que no va a encontrar La diferencia Entre una guitarra De gama alta Y una de gama muy baja Así es que ¿Para qué se van a Gastar tanta plata En una guitarra De gama alta? Compres una guitarra barata Esa es mi recomendación Esa es mi recomendación Para su primera guitarra Si después se entusiasman Tocando guitarra Y le dan duro A esa guitarra Bueno Ahí ya Van a poder Comprarse otra guitarra Junten Harta plata Para comprarse Una Una guitarra mejor O la que Ustedes sueñen O la que ustedes quieran Pero en principio Para los principiantes Principiantes Del principio Del inicio Del principio Del principiante Comprense una guitarra Barata nomás Buena Bonita Y barata Eso es lo otro Me preguntan mucho Por la calidad De las guitarras Lo que les decía Hoy en día Las guitarras Han evolucionado Un montón Y generalmente Las calidades De guitarras Son Bastante Buenas O sea No te encontrás Con guitarras No sé Tan malas Que por ejemplo Que tenga salido Un tornillo O que se te vaya A romper No sé Una clavija En una semana Eso no es algo Muy común Así es Que compren Con confianza Lo que si les recomendaría Esto si Tengan ojo Compren En una tienda No voy a decir Ningún nombre Pero compren En tiendas especializadas Ya Porque ahí hay gente Que lo puede asesorar Y que sabe más No compren En las tiendas De retail Tampoco voy a nombrar Las tiendas de retail Todos saben Cuáles son las tiendas Por lo menos Acá en Chile No compren En esas tiendas Porque generalmente No traen Muy buenos instrumentos Y más encima Cobran más De lo que realmente vale Así que Compren En alguna tienda Especializada De instrumentos O de guitarras Eso Yo creo que eso Es todo por hoy Así que Acuérdense De suscribirse A los 100 No Acuérdense De suscribirse A mi canal Y encender La campanilla Cuando tenga Mil suscriptores Mil suscriptores Voy a mostrarles Todas las guitarras Que tengo Y les voy a contar Una historia Sobre cada una De las guitarras Como la obtuve Etcétera Etcétera Así que Esa es mi recomendación Para hoy día Y espero que Se encuentren bien Y espero que Estén todo bien Y eso sería Todo por hoy Nos vemos En otro capítulo De Guitarra Socrática O en algún otro video Que lanzaré Y que ustedes Verán Y le darán Suscribir Y denle like Y suscríbanse Y compartan Este video Nos vemos Chao Y ahora Cantaré Mi himno de campaña Transformers Vote Optimus Prime Trae empleo Y combate La delincuencia De los Decepticos Trae Gracias